El participante va a ser Narciso No, no, es verdad Primero vas a tener que hablar con mi representante No, no, esto es un caja No, no, pero soy yo, el representante soy yo No, no, pero soy yo Acá te va a mire, ¿para qué le indicar la voz? ¿Soy yo? ¿Para qué veas que soy yo? A ver Ay, pero ¿qué te... Después de la avalancha, pues amor Bueno, ¿qué nos va a ser, Narciso? Obviamente voy a hacer un cover de mí mismo No, ¿cómo vas? Claro, está bien, podés ser las tres Como yo soy una figura internacional Voy a tocar algo relacionado Canta a sí mismo Música, mano medio ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, a mí! Yo sé que soy más velgado A mí comienza por mis labios Pero mi amor no tiene precio De esta belleza yo estoy fecho Pero ya todos saben que ¡Cantado de tu padre! ¡Adiós, a mí comienza por mis labios! ¡Adiós, a mí comienza por mis labios! ¡Adiós, a mí comienza por mis labios! Yo le vi algo Una mezcla entre Freddie Mercury y Nicky Jones Pero sí Me gustó, ¿eh? Me gustó ¿Y hermana qué va a ser? A ver Yo voy a hacer Darlin Me encantó la bañera Este es el corado tan bonito Yo voy a hacer Darlin 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 ¿Darlin? 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 Darlin Ah, Darlin Dedicado para Marley ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahí está Hardlin ¡Más tarde! ¡Muy bien, bien! ¡Oh, Udani! ¡Bien, escucha! ¡Qué vamos! ¡Bien ingresos escuchando! ¡Qué buena, mi madera! ¡Qué buena, mi madera! ¡Estoy en inglés! ¡Bien, escucha! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Yo no sabía No sabía que tenía Tenía una hermana Una hermana bilingüe No sabía Hay gente comiendo Ustedes tienen que tener cuenta de eso A ver Cacho, ¿qué nos va a hacer Cacho? ¿Qué nos hace Cacho? A Whitney Houston ¡Ponelo de nuevo que no se escucha! ¡Ponelo de nuevo que no se escucha! ¡Bravo! 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 No, 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 yo les voy a decir a ver que siguen ahí, al paso que vamos, no queda nada, no, a este mal, espero que nada, nada que ver, con esta vamos para adelante, con esta vamos para adelante, ay no, Joaquín Sabina, a ver, Joaquín Sabina del Carnaval. Lo nuestro dura, lo que dura dos veces de hielo, el mar de Fiji, pues te echaste de copas de celos, le dio por reír, como perro de la diálogra, a la puerta del cielo, me dejó unetecer con la gracia, y en el hogar y en el hogar y en el hogar y en el hogar. ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo, mi amor! ¡Nahí! Le iba a decir, tiene un talento justo. ¡Me amo, mi amor! ¡Me amo! ¿Qué te pasa? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo no vas a hacer de las tuyas, Muno! ¡Era más blanda que el agua! ¡Ojo! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No, porque me concentré con el cabón! ¡Una vez más! Más fuerte, más fuerte. Más que a tiempo. ¡Era más blanda que el agua! ¡Que el agua blanda! ¡Garga, para! ¡No! ¡Me estás subiendo de donde estaban! ¡Qué da casualidad! Yo le voy a decir una cosa, mejor mundo que mi gata terminado. ¡Bravo! Mira, si te digo una cosa, un papelón.